Estamos dentro del Hotel Ignea en la ciudad de Cabeahue, un hotel emblemático, ni bien ingresan a la localidad de Cabeahue. Y estoy en este momento nada más y nada menos que acompañándome en Enfocados, Pablo, el dueño, gestor, ideólogo, junto con su señora, de todo este hotel. Pablo, bienvenido. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, gracias por venir y bienvenidos ustedes a Ignea, a la localidad de Cabeahue. Muchas gracias. Antes que nada, a mí me gustaría contarle a la gente en dónde estamos porque esto se va a ilustrar con imágenes y yo me siento que estamos charlando dentro de un volcán adentro del hotel. Contame un poco cómo surge este diseño, cómo llegan a ser este hotel tan emblemático. Es un hito arquitectónico dentro no sólo de Cabeahue, sino de la provincia de Neuquén. Y como vos dijiste, son tres volúmenes articulados en el centro por un volcán. ¿Por qué lo llamamos volcán? Porque es una alegoría al volcán Copahue. El volcán Copahue es parte de la naturaleza cercana. Nosotros somos amigos del volcán Copahue y entonces quisiéramos rendirle un homenaje a través de este hito arquitectónico. Y la verdad que vos lo has vivido. O sea, acá parece que estuviéramos adentro de un mar de lava, una chimenea. Y bueno, es parte del atractivo de este hotel. Con el techo que también de alguna manera refleja lo que era el cráter del volcán. Hasta el 2012, el cráter del volcán Copahue, que no sé si los televidentes saben, tuvimos una erupción. Hasta el 2012 tiene la forma que tiene la cúpula de este volumen. Luego, con la erupción, se desgarró. Y de alguna manera, para nosotros, es un recuerdo de cómo era la cúpula del volcán. O sea que el concepto arquitectónico tiene que ver no solamente con estar alojado en un lugar exclusivo, de frente al lago, una vista impresionante, que de todas las habitaciones se ve el lago también, que eso es muy lindo. Sino que además, estás dentro del volcán. Sí, y déjame hacer una corrección. Tenemos habitaciones con vista al lago y con vista a la montaña. Y con vista a la montaña, sí. Pero, para mí, personalmente, ambas tienen un encanto increíble. Así que, desde cualquier ventana, son grandes aventanamientos. Nosotros, dentro de lo que es nuestra identidad, fomentamos mucho la integración del adentro con el afuera. Es un concepto de mi mujer, que es el gerente general de este emprendimiento. Y la verdad que es así. Si vos estás desayunando, pensás que estás en el lago. Si estás en la pileta también. Si estás en la sala de estar. Y la verdad, bueno, fomentamos mucho eso. Sí, cada uno de los pisos también tiene un tipo de roca distinto. Entonces, uno se siente en distintos niveles. Sí, sí. Que también es... Sí, el concepto, otra vez volviendo un poco a la arquitectura, es materiales nobles, primarios. Acá vos vas a ver hierro, piedra, como bien dijiste, madera, vidrio. No hay mucho más que eso. Y esa es la decoración en sí misma del hotel. Exactamente. También un hotel que, además de, obviamente, contar con todas las prestaciones de hotel, masaje, piscina, salón de juegos, un bar donde también pueden tener espectáculos y demás, además del restaurante principal, cuenta con sala de convenciones. Tenemos una sala de convenciones que inauguramos después del invierno pasado y un poco estamos apuntando mucho al turismo corporativo del Valle y de Neuquén. Es un lugar, creemos, ideal. Yo, por mi vida pasada, fui ejecutivo en una multinacional muy importante alemana y tener un espacio de retiro con un equipo para planificación, para resúmenes, para cierres de año, aquí en Caviagüe con la tranquilidad, la comodidad. Y, bueno, estamos impulsando mucho eso y por eso hicimos esa sala de convenciones. Ahora bien, me contabas recién rápidamente que tenías una experiencia habiendo trabajado en una multinacional y yo sé por charlas que hemos tenido previo a este programa que no son originarios o no son oriundos de aquí, de la provincia de Neuquén, pero sí decidieron venir a poner su capital y venir a invertir acá. ¿Por qué decidir invertir en la provincia de Neuquén, en la localidad de Caviagüe, y no invertir en otro lugar? A ver, es una buena pregunta. Hoy, un poco mirando hacia atrás y de lo que uno ha aprendido, primero el lugar nos impactó y nos enamoramos de este lugar, pero también vimos que Neuquén era una provincia de las más pujantes del país, con seguridad jurídica, con las cosas organizadas. La verdad que a nosotros nos sorprendió y hoy yo me declaro neuquino por adopción. De hecho, nuestros hijos han venido al colegio parte en Caviagüe, parte en Buenos Aires. Hoy escuchar para mí el himno a Neuquén, que es precioso, me siento identificado, lo canto. La verdad que el argentino puede ser más migrante, menos migrante, pero nosotros, particularmente como familia, nos recibió la provincia de una manera única. Y por eso decidimos invertir acá. Y no solo fue la primera apuesta cuando inauguramos el primer piso del hotel, sino que el año pasado nosotros teníamos 15 habitaciones para unos 42 pernoctes y hoy tenemos ya 26 habitaciones para casi 70 pernoctes. Entonces, seguimos apostando. Sabemos que es un camino difícil, pero no dudo de nuevo en volver a Neuquén a hacer esto. Eso es importante, es importante que lo digas de esta manera, porque uno siempre habla de que las inversiones que tienen que llegar y la gente que apuesta en la provincia. Bueno, este es un caso concreto de una apuesta que se realiza aquí en la provincia y me gustan mucho. Sí, mirá, te digo más. Cuando evaluamos el caso de negocios originalmente, surgieron muchas dudas. Y digamos, cuando uno empieza a hablar del retorno de la inversión y de un montón de parámetros económicos y financieros, tal vez no era el mejor caso. Y un poco la decisión fue por esto que decía. ¿Por qué de Neuquén? Yo no sé si hubiera hecho esto en otra provincia. Hoy me siento conforme, me siento contento. Sé que nos falta como destino, pero creo que no nos equivocamos en venir acá. La integración del hotel con la región es el punto principal, por lo menos desde, no solo desde lo arquitectónico, sino también desde lo histórico, porque a mí me gusta visitar un lugar que tiene historia. Cuando uno visita un lugar y de repente se encuentra con la historia atrás de las paredes, se encuentra con, bueno, en este caso, con sus propios dueños que también están en parte de la atención, conviven con los clientes o con los huéspedes, y se torna este pasaje entre el exterior y el interior en el hotel. Hay parte de, digo, hay una parte personal muy fuerte puesta en ese desarrollo y demás. ¿Creen que a futuro el hotel va a seguir creciendo o puede seguir mutando, o puede seguir mutando tal vez en otra inversión? A ver, nosotros abrimos hacia mediados del 2014 una prueba y te diría que el 2015 fue el primer año de funcionamiento. Los parámetros de crecimiento año tras año en cuanto a ocupación han superado nuestras expectativas, uno. Dos, la tarifa respecto de la inflación nos sigue perdiendo, más allá de los vaivenes del país, que es otro tema. Y sí, nuestra apuesta tan personal es porque definitivamente queremos dar una impronta distinta, no solo a Ignea, al hotel Ignea dentro de Caviagüe, sino a lo que es el servicio. Entendemos que este negocio es un negocio de hospitalidad y como tal, lo primero es el pasajero y es el cliente. Nosotros no vemos al cliente como uno más, sino lo vemos como un individuo. Elisabetta, que es la gerente general, y una de sus consignas es, no hay no para el cliente. Desde Ignea tratamos de resolver todo. Obviamente, alguna falencia podemos tener, pero te puedo asegurar que hacemos todo para que el pasajero se sienta como en su casa, relajado, a gusto. Te voy a contar algo, tal vez no es el objetivo, pero desayuno. ¿A qué hora te sirve el desayuno en cualquier hotel? Antes de las 10. De las 10, en línea general. En Ignea podés desayunar hasta la hora que vos querés. No hay límite horario. Eso es muy bueno. La piscina climatizada, que la mantenemos a 33, 34 grados de temperatura, podés usarla como adulto las 24 horas del día. Entonces, vos me dirás, bueno, pero ¿y el retorno de la inversión? ¿Y dónde está? ¿Pero cómo analizás eso? Simple. Servicio al pasajero. Lo único que buscamos es el mejor servicio al pasajero. Y también un hotel de estas características que brinda una determinada calidad de servicios que no se encuentra tampoco en la región. Eso también es importante destacar. Bueno, eso, si lo has vivido y es tu feedback, te lo agradezco. Eso es tu feedback que damos nosotros, pero también que justamente cumple algunas expectativas que no se encuentran en un hotel a sencilla vista. Es parte del esfuerzo. No hay que tengan masaje, que tengan hidro, que tengan hidro en las adicciones, hidro en la pileta, el sector de masaje, juegos para los chicos. Tenemos una sala de juegos que se llama la Cueva del Oso, que tiene tejo, ping-pong, sapo, sapo, por ahí es una antigüedad de mi época, pero tiene sapo. Pero está en sapo. Y unas cuantas cosas más. Y la verdad que hacen de este lugar un lugar muy elegido por las familias. Muy elegido por las familias, sobre todo en vacaciones de invierno, en enero, en febrero, fines de semana. La verdad que estamos muy contentos. Bueno, Pablo, para cerrar este blog, a mí me gustaría que hagamos un pequeño mensaje self. Si esto es un mensajito que le vamos a grabar, porque viste que los chicos ahora todos 2.0, 3.0, la gente mira todo por acá. Entonces yo quiero que acá le hables a la gente que nos está mirando el otro lado y que le invites a que vengan a conocer Igni y Caviagüe. Ok. Primero que nada, gracias a Enfocados por estar acá, por venir a visitarnos. Quisiera invitar a la gente del Valle, a la gente de Neuquén, la gente que los sigue, a visitar Caviagüe y Copahüe, que tal vez no sean destinos demasiado conocidos. Hay muchos servicios nuevos, los recibiríamos en Ignia de la mejor manera y la verdad que no se lo pueden perder. Invierno y verano son paisajes completamente distintos, tenemos una calidad de nieve increíble. No solo a nivel, como vos dijiste, centro de esquí o termas, sino hay un montón de otras actividades. Quieren disfrutar la nieve, vengan a Ignia y a Caviagüe. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, por habernos recibido, por estar con nosotros en este programa. Nosotros cerramos de esta manera el Enfocados del día de hoy desde Ignia, en Caviagüe. Nos vemos en el próximo programa, semana que viene, acuérdate, miércoles 22.30, por los pantallas de Somos del Valle. Chau. 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 Gracias por ver el video.